Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia Para adorar cara a cara, sea Dios vivo, adorar Libre soy, libre soy para andar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe De manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios Y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Tú, el que seas, que te eriges juez, no tienes defensa Al dar sentencia contra el otro te condenas tú mismo, porque tú, el juez, te portas igual Todos admitimos que Dios condena con derecho a los que obran mal, a los que obran de esa manera Y tú, ¿qué juzgas a los que hacen eso, mientras tú haces lo mismo? ¿Te figuras que vas a escapar de la sentencia de Dios? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia, al no reconocer que sea bondad esa para empujarte a la conversión? Con la dureza de tu corazón impenitente, te estás almacenando castigos para el día del castigo Cuando se revelará el justo juicio de Dios, pagando a cada uno según sus obras A los que han perseverado en hacer el bien, porque buscaban contemplar su gloria y superar la muerte Les dará vida eterna A los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia, les dará un castigo implacable Pena y angustia tocarán a todo malhechor, primero al judío, pero también al griego Porque Dios no es parcial con nadie Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras Aleluya, aleluya, aleluya Ábrenos el corazón, Señor Para que aceptemos las palabras de tu Hijo Aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo el Señor Hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres Mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios Esto habría que practicar sin descuidar aquello Hay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas Y las reverencias por las calles Hay de vosotros, que sois como tumbas sin señal Que la gente pisa sin saberlo Un jurista intervino y le dijo Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros Jesús replicó Hay de vosotros también, juristas, que abrumáis a la gente con cargas insoportables Mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy amados peregrinos Estamos geográficamente hablando en un lugar muy importante de la Tierra Santa Y también estamos en un momento muy crucial de nuestra peregrinación de sanación Y yo quisiera tratar de conjuntar estas dos cosas a la luz de la Palabra de Dios Primero Y dice en los evangelistas que después de ocho días de aquel acontecimiento de la confesión de Pedro Vino y se transfiguró en el tabor que tenemos aquí a nuestras espaldas Se transfigura Jesucristo para preparar a sus apóstoles para la pasión y para mostrar su gloria Por un rato no sabemos qué tan largo rato los apóstoles Pedro, Santiago y Juan estuvieron en el cielo Es decir, estaban contemplando a Cristo glorioso tal cual es tal como lo veremos nosotros en el cielo Y de aquí va a bajar Jesús El pasaje que hoy reflexionamos La sanación de este joven lunático que tenía un demonio Y luego va a continuar todo su itinerario Jesucristo hasta Jerusalén para la pasión Entonces, de la confesión de Pedro en Banias Donde nombra a Pedro su vicario, la roca Pasando por el tabor y camino de Jerusalén Digamos, de algún modo Jesús está a mitad del camino Y está a mitad del camino en un lugar en que nos va a mostrar su divinidad, su gloria Moisés y Elías a sus lados y el glorioso reluciente Queridos hermanos, baja Jesús y va a la pasión Va a dar su vida por nuestro rescate, por nuestra salvación Ese es el itinerario geográfico, teológico, geográfico Estamos en este valle precioso, en esta mañana linda Y con esta reflexión hoy de esta invitación de Cristo al Papá Tráeme a tu niño, tráeme a tu niño Lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero tocar, lo quiero sanar Tráeme a tu niño El itinerario de nuestra peregrinación Primera semana tratamos de asentar fuertemente que Dios Y solo Dios es el médico de nuestras almas y tiene el poder para sanarnos Y en esta segunda semana estamos identificando nuestras heridas A través de los síntomas, como nos explicó Gaby Los síntomas, esos estados emocionales predominantes que tenemos Pueden ser buenos o malos Para ir a la raíz, a conectar con los hechos de nuestra vida Y así tratar de sanarlos con la ayuda de Dios Aquí se nos presenta la liturgia de hoy ¿Qué nos dice la liturgia de hoy? Un poco la liturgia de toda esta semana Porque empezamos el domingo, queridos hermanos Con una frase muy hermosa y muy fuerte La palabra de Dios es viva y eficaz Más tajante que espada de doble filo Penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu Coyunturas y tuétanos La liturgia de esta semana nos está hablando de la verdad Esa verdad que es como esa página con líneas En donde nosotros tenemos que escribir nuestra vida Y si de vez en cuando encontramos que escribimos fuera de la línea Dios nuestro Señor nos regala una vez más las líneas rectas La plana donde escribir Y nos dice vuélvela a escribir Corrígela Borra y corrige y vuelve a escribir Y por eso La liturgia de hoy nos puede parecer un poco dura Porque se dirige a los fariseos hipócritas Y a los escribas hipócritas Y también la primera carta de San Pablo a los romanos Hoy nos habla con mucha fuerza Del juicio de Dios Pero no le tengamos jamás miedo a ese juicio Porque ese juicio es en la verdad y en el amor Tengamos miedo a nuestros juicios Los que hacemos de los demás O los que hacemos de nosotros mismos Somos a veces muy faltos de justicia y de verdad y de amor Queridos hermanos Estos días hemos estado recibiendo testimonios Llamadas telefónicas E-mails, consultas muy hermosas Y les agradecemos de corazón Dios nuestro Señor y su palabra sacrosanta Nos está moviendo el corazón Nos está moviendo nuestra historia y nuestra persona Para bien Para bien, para bien Y la primera lectura de hoy nos dice Que Dios no es imparcial Dios no es, perdón Dios no es parcial con nadie El juicio de Dios es verdadero Es cierto Es imparcial Es imparcial, es sacrosanto Es la verdad Y por eso la importancia de hacer este camino de sanación Cogidos de la mano de Dios Tendría yo varios casos que comentarles Quiero comentarles dos Muy brevemente Muy brevemente Una pobre niña Que nos refiere que sufrió un abuso muy pequeña Muy pequeña Muy pequeña Y ese abuso entre otras cosas Imagínense las edades Imagínense las edades Y no quería hacer la primera comunión No que no la quisiera hacer La quería hacer por supuesto Pero se sentía completamente indigna ¿Por qué? Porque es una de las reacciones típicas De estas heridas El sentirse mal Sucio Pecador Culpable Entonces Claro que quería recibir la primera comunión Pero por otro lado Se sentía muy indigna Y dice que recuerda El día de su primera comunión Con horror Porque se sentía mal Queridos hermanos Esos son los juicios Que podemos hacer nosotros De los demás O de nosotros mismos Equivocados Y hoy la liturgia Nos invita A acercarnos Al juicio de Dios Que es sacrosanto Y verdadero Hoy Podríamos decir Que el mensaje positivo Hermoso Edificante Para nosotros En este proceso Nos viene del salmo Responsorial Tu señor Pagas A cada uno Según Sus Obras Y repito Dios en este caso Es absolutamente Imparcial Porque Sus juicios Están basados En la verdad Solo En Dios Descansa Mi alma Porque de él Viene mi salvación Queridos hermanos Que maravillas Y Al puesto de salvación Ponemos Sanación Porque es lo mismo No salva Un médico A un enfermo grave Cuando lo cura Cuando lo opera Pues Dios Dios nos salva Cuando nos sana Solo en Dios Descansa mi alma Porque de él Viene mi salvación Solo él es Mi roca Y mi salvación Mi Alcázar No vacilaré Alcázar es una fortaleza Donde nos refugiamos Donde estamos seguros Salvos Y Dios es nuestro Alcázar Descansa Solo en Dios Alma mía Porque él es Mi esperanza Queridos hermanos El sábado pasado Hablábamos De no perder Nunca La esperanza De confiar En Dios Siempre hay Esperanza La esperanza Es el oxígeno Del alma Y del cuerpo Él es mi esperanza Solo él es mi roca Y mi salvación Mi Alcázar No vacilaré Vuelve a repetir el salmo La misma expresión Pueblo suyo Confiad en él Desahogad ante él Vuestro corazón Y es lo que Gaby Nos ha venido insistiendo En estos días Escribe Piensa Recuerda Entra en tu corazón Escribe Para llevarle a Jesús Tu vida Para llevarle a Jesús Tus dolores Tus penas Tus recuerdos Tus heridas Desahogad ante él Vuestro corazón Que Dios Es nuestro refugio Que Dios hermanos Que hermosas Y que apropiadas Expresiones De la palabra De Dios Para nosotros En este momento De nuestra peregrinación Me llama la atención Que el salmo Utilice esta expresión Desahogad ¿Por qué? Porque cuando uno Se siente mal Cuando uno Tiene emociones Que lo sobrepasan Siente que se ahoga Siente que le falta El oxígeno Siente que se pierde Desahogad Ante él Vuestro corazón Ante Dios Ante nuestro Padre Ante Jesucristo Nuestro Señor Porque Dios Es nuestro refugio Vamos a abrirle Hoy a Dios En esta Eucaristía En nuestro corazón Vamos a desahogarnos Con él Vamos a tener en él Nuestra seguridad Absoluta Él Que aquí se mostró Dios Sacrosanto Pero que fue Luego a Jerusalén A entregar Su vida Para salvarnos Que así sea Así sea Queridos hermanos Dirijamos ahora Nuestras plegarias Y oraciones A Jesucristo Y al Padre De la Misericordia Para que nos ayude En todas nuestras necesidades Padre Contemplando la gloria De Jesucristo Transfigurado Te pedimos Que nos dejes Ver su luz Y que a su luz Podamos ver Nuestra propia vida Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Padre Al pie del tabor Te pedimos Que nos mandes Señales Luces Gracias Que nos preparen Para vivir Nuestras dificultades Y nuestras cruces Los escándalos De la pasión De Cristo Y de esa pasión De Cristo En nuestras almas Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Padre Te pedimos Tener confianza Total En ti Para desahogar En ti Nuestro corazón Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Concédenos Experimentar Que tú eres Nuestra roca Que tú eres Nuestro alcaza Nuestra salvación Que solamente En ti Fundamos Sólidamente Nuestras vidas Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Te pedimos Que en esta semana Podamos hacer Un diagnóstico Sereno Claro Objetivo De nuestra vida Para poder remedio Para poner remedio A nuestros males Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Escucha las súplicas De todos los que Te necesitan más Abre sus corazones A la esperanza Guíalos En la fe Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre De bondad Nuestras súplicas Que te dirigimos A nuestras necesidades Te pedimos Por todos Y cada uno De los peregrinos Que siguen Esta peregrinación De sanación Renueva En ellos El don De la confianza Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas Yo caigo Al contemplar Tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va inundando Todo mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Del de toda Su santa iglesia Amén Con estas ofrendas Señor Recibe las súplicas De tus hijos Para que esta Eucaristía Celebrada con amor Nos lleve a la gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Y deber nuestro Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Redentor Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca A todo hombre Que sufre en su cuerpo O en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite Del consuelo Y el vino De la esperanza Por este don De tu gracia Incluso cuando Nos vemos sumergidos En la noche Del dolor Vislumbramos La luz pascual En tu hijo Muerto y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De la sangre Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte. Dios Soberano Dios Soberano Dios Soberano Insistan un poquito en el teléfono porque hay acompañantes disponibles, nada más que el sistema requiere un poco de tiempo para que les pueda conectar una llamada. Sigamos unidos en la oración. Que Dios los bendiga. Todo empezó en una cruz donde un hombre murió y un Dios se entregó. Saludos a la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo sofás de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió. Y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro. Siendo carga pesada, profesor y aprendiz. Entrevado hasta su perro en el mar y el ladín. Desde entonces no he visto caminar a mi lado. Ese Dios que se humilla y muere por mí. Esclavar que en mi playa el ruido del silencio. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. En un humilde calvario, con un rostro cansado, soporta la luz. Y al hermer saldo a sus pies, se olvida de él. Me toma en sus brazos y me acoge otra vez. Siendo fuego, paloma, el agua y el viento. Siendo niño e inocente, un padre y pastor. Hoy acepto a mi ofrenda, es mi vida, Señor. Desde entonces no he visto caminar a mi lado. Ese Dios que se humilla y muere por mí. Esclavar que en mi playa el ruido del silencio. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Y si ahora yo acepto esta cruz, es por esa persona ese Dios. Es por Cristo Jesús. Desde entonces no he visto caminar a mi lado. Ese Dios que se humilla y muere por mí. Esclavar que en mi playa el ruido del silencio. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. ¡Gracias!